No creáis los cuentos, el lobo no existe, el lobo no existe, el lobo no existe. ¡Suscríbete al canal! 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 Escándalo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Con el de, con el de Con el de, con el de, con el de Con el de, con el de Con el de, con el de Con el de Con el de ¡Gracias! 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 Yo no puedo vivir sin él. ¡Gracias! Olvídate. No voy a poder Es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor Déjalo, olvídate No voy a poder Es mi amor Pero sé realista, él no te quiere Es mi amor Es un idiota, pasa de él Es un fin de putana Él no te quiere Yo lo sé Está con otra ¿Y cómo puede saberlo? ¿Cómo puede saberlo? La otra soy yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anoche yo te vi que alguien es un marinero Con ese bonito traje que parece un carpintero Anoche yo te vi por la esquina de mi casa Moviendo la cintura, Ricky, 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 Rao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El programa es matísimo ¡Gracias por ver! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!